Marito, eres originario de un país hermoso que es Colombia. ¿De qué manera la vida te trae hasta este país México? Llegué por un amor mexicano, un amor mexicana. Y pues las cosas como que cambiaron, se acabó mi relación con ella debido a una enfermedad que tuve. Y pues me terminé enamorando de México y terminé haciendo muchos amigos en México. Y pues terminé, por gracia de Dios, viviendo en México y sintiendo que México es mi hogar. Una de tus grandes pasiones es la fotografía. ¿En qué momento pasa de ser un hobby a ser una parte importante ahora de todo lo que realizas? La fotografía fue algo que comenzó como un hobby, por viajar tanto, se empezó a dar como algo natural. Y estando aquí en León, Guanajuato, dije no, voy a empezar a hacer fotografía. Y pues todo lo que he aprendido y todo lo que hago de fotografía lo aprendí solo. Pero lo bonito de las fotos es que cuando le haces fotos a alguien, muchas veces sacas parte bonita de la gente. Entonces empecé haciendo como este tipo de fotografía con mujeres y eso, pero hoy en día hago retratos. Me gustan mucho hacer retratos. Creo que en los ojos y en las curvas de la cara hay mucho más que en las curvas del cuerpo. Eres muy dinámico, das conferencias, talleres, eres speaker. Pues platícame un poco si esto está en conjunto, asociado con Aguacate Digital. Pues Aguacate Digital es una agencia de marketing que creé aquí en León, Guanajuato. Y que hoy en día estamos en la Ciudad de México. Y Aguacate Digital nació de la necesidad de ayudar a las marcas y a las empresas pequeñas y medianas que conocí en ese momento a posicionarse en internet, como entendiendo que este mundo digital estaba avanzando tanto. Para nosotros es muy importante ver que somos parte de la historia de empresas, de artistas, de mucha gente que ha confiado en nuestra creatividad y en nuestro proceso. Y aparte, fundaste Narices Rojas en Colombia, en tu país natal. Narices Rojas fue una cosa que se me ocurrió a mí a los 17 años. Yo iba a estudiar literatura y ciencias políticas o alguna cosa así de las humanidades. Siempre me gustó escribir y demás. Y en ese proceso de escribir empecé a hacer teatro. Y cuando empecé a hacer teatro encontré el clown. Y me di cuenta que yo podía hacer reír a la gente, pero que no solo la hacía reír, sino que se generaban algunas otras emociones, ¿no? Como dulzura, como ternura. O sea, buscar la risa como una excusa para conectar con la otra persona y un poquito poder compartir esa naturaleza real que tenemos todos. Y no solamente eso que mostramos, esa fortaleza que mostramos en el día a día, que muchas veces es falsa. Y finalmente, ¿qué le pedirías a la vida? Una mujer que me acompañe, porque además estoy en una etapa de mi vida en la que quiero familia. Entonces, una mujer con la que pueda tener hijos, con la que pueda ayudar a mucha gente y con la que realmente pueda hacer algo si sea muy pequeñito, que pueda cambiar este mundo para mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.